Esto es, y si los Kaiju existieran de el baúl de los conocimientos inútiles ¡Goyira! ¡Goyira! ¡Corran! Parece que lo es, pero por las leyes internacionales de los derechos de autor no es realmente ¡Corran como si fuera Gojira! Pero no lo es ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Mamacita! ¡Cómo me encanta! Austin Power fue creado en una noche borrachera, básicamente Creo que Ozzy Osbourne tenía algo que ver Si mal no recuerdo, él y otro tipo estaban tomando y dijeron ¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos nuestra propia maldita película con todo lo que queramos? Y crearon Austin Powers Literal, ese fue el origen Solo porque dos tipos dijeron ¡Fuque! ¡Tenemos el dinero y el tiempo libre! ¡Vamos a hacer esta maldita cosa! Y crearon uno de los más grandes clásicos que jamás han existido Por lo menos así es como yo conozco la historia Kaiju, en japonés, esa es la terminación que se le da a un monstruo de este gigante Algo que, pues, aunque sea totalmente ficticio Luego de la segunda guerra mundial y el terror que el poder nuclear implantó en la gente de este país Pues la idea de monstruos radioactivos que destruyeran todo a su paso Ganó muchísima popularidad De hecho, si mal no recuerdo, el creador de Godzilla afirmó Y esto es lo que yo sé Afirmó que Godzilla es realmente una representación de la bomba atómica De cómo el ser humano había creado una fuerza que simplemente era imposible detener o barrer Godzilla nunca fue... Ah, súbele, perdón Godzilla nunca fue planteado como un héroe Jamás fue planteado como un héroe Siempre es aquel que azota el pueblo japonés Un recordatorio eterno de una destrucción que simplemente no pueden evitar Solo intentar reducir las bajas Es más profundo de lo que parece la creación de Godzilla Y todo el concepto inicial del kaiju Luego, pues, la aprendieron a montar en patineta Me enseñaron a montar en patineta Tal vez el más famoso de todos es Godzilla Un ícono muy, pero muy impregnado en la sociedad niponesa Pero con el pasar de los años Y pues las crecientes relaciones tanto culturales como económicas Entre el oeste y... Otro gran ejemplo de lo que fue Japón después de la Segunda Guerra Mundial Y cómo ellos intentaron exteriorizar... Representarlo fue Akira El propio creador dejó muy en claro que la razón por la cual En la película Akira Aparece como que se convirtió en un bebé Es la manifestación de la evolución de Japón Después de la Segunda Guerra Mundial Y luego salió la tortuga kaiju Sí, o sea, es más profundo que eso Le estoy contando como yo me acuerdo Pero es básicamente un comentario social Bastante importante y muy relevante De allí que Akira y hacía especialmente Una obra mucho más significativa Para los japoneses que para cualquier otra persona ¿Espera qué? Sí, en una parte Cuando empieza a convertirse en ese bebé gigante De metal y carne y todo el resto Simbolizando el nacimiento de un nuevo Japón Que no sabe de dónde vino ni qué va a hacer Ya saben que a los japoneses en general A los asiáticos les encanta el simbolismo Son muy fanáticos del simbolismo Y Asia Pues este género de super monstruos Ha sido adoptado por Hollywood Uno de los ejemplos más reconocidos Es Pacific Rim O Titanes del Pacífico Me encanta Pacific Rim Pero si mal no recuerdo Guillermo del Toro no dijo Que había hecho Pacific Rim Solo como un... Porque quería ver a monstruos gigantes Agarrándose a golpes con robots gigantes Juraría que dijo eso Que no tenía la menor intención De ganar ningún premio Ni convertirse en una saga Ni nada Simplemente dijo Fuck it Quiero ver robots gigantes Peleándose con bestias Y de ahí nació De ahí que tengo una trama tan Entre comillas sencilla Pero a mí me encantó Pacific Rim Me encantó el primero El segundo también me gustó Por el mero hecho De que es un robot gigante Peleándose contra un monstruo gigante Pero entiendo que el segundo Si es un poquito masur Es bastante masurilla En el tema de la historia Pero el primero es God El primero ¡Eh God! En español, ¿no? Que toma la idea De los Kaijus Mas la error Por lo que el primero No tienes que tomártelo tan en serio Pero aún así es bastante badass Es muy épico Y es exageradamente épico Porque esa era la intención Queremos hacer algo Que simplemente sea epicazo Robots gigantes de Evangelion Y pues los pone a luchar entre sí Desde su estreno en el 2013 Y hasta hoy en día Esta película ha sido Un fenómeno cultural Y digno de la gran fanaticada Que tiene Libros, cómics, series, adaptaciones Su propia wiki Y muchísimas otras cosas más Demuestran lo bien desarrollada Y apta para expansión Que esta historia Está hecha Me está diciendo Que Guillermo del Toro En una tarde de borracheras Y solo porque quería ver A dos cosas gigantes Haciendo Pfff, pum, 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 pum Logró hacer un universo Mil veces más grande Interesante y querido Que Avatar Que hasta el día de hoy No he conocido Una sola persona Que se declare fan de Avatar O sea, a nadie A nadie le disgusta Esa película Pero no hay Una fanaticada intensa No hay un gran movimiento No hay gente Que esté loca Por la siguiente película Es solo como que Eh, salió a matar ¿Quieres ir a verla? Sí, por supuesto ¿Sabes? Y esa sí que fue creada Con la intención De convertirse en franquicia Mientras tanto Guillermo del Toro Y entonces En la siguiente escena Se puc, 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 puc Ah, no, yo te salvaré Y ya está Pum, franquicia Y hoy Tomando justamente Lo planteado Por el universo De Pacific Rim Pues veremos La posibilidad De que dichos monstruos gigantes Aparezcan En el océano pacífico Yo soy Rafael Peraza Y esto es Y si los Kaijus existieran Badas Existen muchísimas películas Y libros japoneses Avatar es muy comunista A ver, no sabría decir la razón Simplemente Avatar No termina de enganchar Y no solamente lo digo yo Pueden buscarlo Hay artículos enteros Hay videos En los cuales se dice Es raro que Avatar no enganche Tiene todo lo necesario Para crear un universo Pero no parece interesarnos Más allá de él Mira, sale una nueva Hay que verla Porque, ¿por qué no? Donde escriben a profundidad Los orígenes Y los datos en general Sobre los Kaijus Pero En este video Vamos a guiarnos Netamente Por la información Planteada En Titanes del Pacífico Debido a que pues Es un tema más reciente Y la historia Se lleva a cabo En un mundo Mucho más contemporáneo A nuestra realidad verdadera Recuerden que la intención De estos videos Es solo entretener Estaremos cambiando La historia reciente Del mundo Así que si olvidamos O pues nos equivocamos En algún detalle Obviamente me estoy refiriendo A la de los gatos azules No me refiero A Avatar El último maestro de aire Que eso fue un pues Vamos Es súper goto Disculpas Para mejor contexto Sobre este tema Los invitamos a ver La película Pacific Rim Una de las mejores obras Del director mexicano Guillermo del Toro Por lo menos en mi opinión Entonces Según el universo De Pacific Rim El primer ataque Registrado De un Kaiju Fue en el 2013 En la ciudad estadounidense De San Francisco Ese generó Miles de muertes Destrucción En tres ciudades De California Y solo lograron derribar Con jets Tanques y misiles Seis días Y 56 kilómetros De destrucción después Dicho monstruo Salió de un portal Interdimensional En el fondo Del abismo de Challenger El punto conocido Más profundo Del océano pacífico Y el mundo entero Realmente Ubicado en la fosa De las Marianas Cerca a Indonesia Y otros países asiáticos Y oceánicos Y de dicho portal Luego de un periodo De tiempo Pues determinado Que se reducía Con cada nueva aparición Siempre salían Cada vez Si mal no recuerdo No era que eran Extraterrestres Que intentaban invadir La tierra Pero eran flojos Asi que no querían Hacerlo ellos mismos Por lo que enviaban Estas criaturas Que eran creadas Genéticamente Algo asi Era la trama Si verdad Ok Estarían en el 2012 No puedes decir Spoiler Por el amor de Dios Más y más Kaijus Estos estaban categorizados En niveles Que los posicionaban De menor a mayor Dependiendo de su poder Desplazamiento de agua Y habilidades en general Cualquier pensaría Que evacuarían Las ciudades costeras ¿Sabes? O sea Si ellos se emergen De este punto Y todo el mundo sabe Que emergen exactamente De allí Retira a los civiles De las zonas costeras Y llénalos De puras armas Y demás Siendo uno El más bajo Y supuestamente cinco El más alto Tal cual Como los huracans Si Aunque algunos cómics Decían que esa raza Enviaba realmente A los que hay Para purgar el planeta Y cubrirle la radiación Que dependía Los alienes Ya sabiendo esto Digamos que esto Pasó en la historia real Que un gran monstruo Emergió de las profundidades Del pacífico Y se dirigió Directo Hacia las costas De Estados Unidos ¿Qué pasaría realmente En este momento Y el futuro cercano? Pues vamos a eso Entre nuestra realidad Lo que mucha gente Cree que pasaría Todos corran Por nuestras vidas Lo que realmente pasaría Graben Esto es un exitazo En el mundo De Pacific Rim Solo cambiaremos Dos cosas Muy importantes Que la historia Comenzaría en el 2019 En vez de lo que dice La película O sea el 2013 Y que pues Obviamente Por mucha investigación Y recursos Que se estima Ok Era pre Virus de origen Desconocido A luchar contra los Kaijus Simplemente No solo No tenemos La tecnología Para construir A los poderosos Jaegers Sino que estos Son sumamente Imprácticos Si Ya lo he dicho Antes En muchas ocasiones Y me rompe el corazón Tanto como ustedes Chicos Pero los mechas Son imprácticos Los mechas no Se ven cool Muy cool Pero En lo que va haciendo La guerra Como que No Sabes No Pues también Y ahora si Comencemos nuestra historia Herejía Si lo se A mi también me duele De hecho Hay un episodio Era de un anime Era de tres chicas Que hacía en su propio estudio De anime Y este Un tipo decide ayudarlos Y el tipo Está obsesionado Con los Con los Este mechas Y el mismo Admite en una parte Se pone a llorar Y todo De que sabe Sabe que los mechas Realmente no funcionan En la vida real Que nunca va a existir uno Porque No tiene sentido Construirlos Eishoke Ese No tiene sentido Construirlos Son este Inútiles En todos y cada uno De los casos Que puedes llegar A plantearte Pero uno puede soñar Porque son Badass As fuck No es eficaz Si La cabina Está muy expuesta Digamos que no son Muy Muy sutiles El nombre código Que se le dio El primer Kaiju Es Intruso Una bestia De más de 90 metros De altura Y casi 2800 toneladas De peso Categorizado Como clase 1 Easy breezy Si me encantaba Ese anime Muy bueno En esa realidad Alterna Al intruso Son un tiro al blanco Si pues coño Son una gigantesca Montaña de metal Estructuralmente frágil Con una cabina Bastante expuesta No No funciona E incluso si Logramos encontrar Un material Más resistente Pues sería mejor Crear otro tipo De cosas Para tener un blindaje Mil veces más práctico Que eso La movilidad Tampoco es que sea Mucho Que decir Si es solamente Un meca bípedo Y ya está Había un anime Muy malo Que de verdad No me gustaba Pero lo seguí viendo Porque iba de mecas Y cuando hablaba de mecas El tipo se ponía Super serio Y la verdad Estaba muy guapo Y él explica Cómo sería un meca Estructuralmente Más válido Que pues Obviamente No sería bípedo Darling in the France Darling in the France El anime Que le pone Pechos a los mecas O flequillos Y demás No Digamos que ese No Recuerdo el nombre Del prota Ernesto Echevarría Porque era el nombre Más estúpido Que había escuchado En un buen rato Estaba súper armadísimo Pero ahí va El anime Era muy malo Pero cada vez Que se ponía A hablar Sobre mecas Porque al tipo Le fascinaban Los mecas Se ponía interesante Así que seguía viéndolo No, no No había waifus Los diseños No podían ser Más flojos Se los prometo Los diseños Eran flojísimos Ni siquiera para decir Que Oh wow Era una súper waifu Bien diseño No, para nada No Ese es un anime Que 100% Puedo decir Que lo vi Solo por las explicaciones De los mecas Profundidades Y acercarse A las costas De California Generaría Un desplazamiento Night Sand Magic Hasta su nombre Genérico Creo que era ese Agua medianamente fuerte Que golpearía A la bahía De San Francisco Con la suficiente fuerza Como para llamar La atención Los radares marinos Y la información Satellital Otorgada por Nora Una de las organizaciones O agencias Meteorológicas Más grandes De los Estados Unidos Y de todo el Pacífico Informaría De un objeto No identificado Y de gran tamaño Moviéndose en dirección Hacia el área En cuestión Debido a su peso Y tamaño Intruso Tardaría varias horas En poder siquiera Llegar al Golden Gate Tal cual lo hizo Pues en la película Tiempo suficiente Para que luego De que los datos Recolectados Indicaran Que el objeto En cuestión Era un monstruo Marino gigante La naval Y la fuerza aérea Estadounidense Pues pudieran Por lo menos Sonar sus alamos El último Gundam Que vi fue Gundam Wings Y lo vi Cuando era Cuando era pequeño Era súper edgy O sea Lo recuerdo ahora Como algo edgy Pero lo amé En su momento Me pareció muy cool Quiero volver a verlo Ver qué tal es Si era realmente Cool o edgy Un edgy cool Armas Y movilizar Un gran número De tropas Y pues de barcos Y aviones Hacia el objetivo Una de las muy Pero muy pocas Incoherencias Que le encuentro A la película Y a la información En general Sobre los primeros Avistamientos De estos grandes monstruos En la tierra Es que prácticamente Ignoran la existencia De los barcos De guerra Es verdad En una parte Pues muestran Como un portaaviones De gran tamaño Movía los restos De un caillú muerto Pero jamás Dicen que una flota De guerra Le haya hecho frente A algún monstruo Como tal Al principio Eran aviones Y tanques Eso es lo que dicen Haciéndole frente Pues valientemente A los caillús A ver Supongo que realmente No se esperaban Que algo como eso Realmente fuera A atacar las costas Además que se mueven Extremadamente rápido Por lo que Para el momento En que la fuerza naval Ya empezaba a movilizarse Para atacar Debir haber estado Muy lejos de la costa Para poder hacer algo Verdaderamente Relevante Asumo yo Y ya Nada más Cuando pues es irrefutable Que el verdadero poder De un gran ejército De una gran nación Se encuentra realmente En sus barcos de guerra En sus destructores Submarinos nucleares Portaaviones Y demás navíos Y aunque muchos dirán Que pues debido a la velocidad De algunos caillús Mandar una flota Sería prácticamente Sacrificarla Estamos viendo Y si los caillús existieran Pero eso Yo pensaría que sería Esa la razón Por la cual La fuerza naval No podría enfrentarse A un caillú Porque directamente Nadie esperaría Que algo así Llegara a existir Y los caillús Suelen ser tan rápidos Que llegarían a las costas En un abrir y cerrar de ojos Esto no es del todo Esto no es del todo cierto Los primeros caillús Por lo menos En aparecer Eran grandes Torpes Y muy lentos Ok Y aunque pues Cada nueva aparición Cada nueva generación Por así decirlo Parecía resolver Algunos de los problemas De sus antecesores No fue sino hasta años Después que aparecieron Los caillús De clase 3 y 4 Que realmente Estos eran los que Podían ganarle en velocidad A una flota naval Por lo tanto Y pues teniendo en cuenta Todo lo que dijimos Anteriormente Y que en California Hay varias flotas navales Estadounidenses Estacionadas La mejor opción De frenar a intruso Era enfrentarlo Pues a distancia Con barcos Y aviones Así evitando Pues arriesgar vidas Y pues material De guerra Innecesariamente Ese sería El acercamiento militar Como tal Más inteligente Que se pudiera aproximar Pero No era el más útil Tristemente La información oficial Nos muestra Que ningún calibre De munición Ni ningún misil Tradicional balístico En el ejército Estadounidense Logró generar Algún daño Significativo En la piel De intruso Por lo tanto Pese a los grandes Esfuerzos De la naval Y la fuerza Hay H de caillus Y mecas Leo Técnicamente Esa escena Donde uno de los ángeles Ataca al meca de rey Y pasa eso Podría contar Heria de frenar A la bestia Pues Esto resultaría En una pérdida Total de tiempo Haciendo que el monstruo Ignore el fuego enemigo Y se dirija Directamente Y con mucho peligro A San Francisco Al tocar tierra ¿Por qué me dicen a mí eso? ¿Por qué me miran tan raro? Yo no lo inventé la escena Vanquilón hace esas cosas Luego de haber destruido El puente Golden Gate Pues a diferencia De la película Loquear la zona Era una opción Tomando en cuenta Que una zona Este Llena de civiles No creo que haya sido La primera opción A menos tendrían que probar Las cosas primero El ejército No le pues Esperaría seis días A ver si lo pueden Derribar convencionalmente Creo que esto Pues lo ponen así En el largometraje Para poder Pues aumentar El número de bajas Y víctimas Y como crear más tensión Sino que lo que harían Pues al ver Que durante horas Las mejores armas Y cañones navales No pudieron hacer Ningún tipo De daño intruso Pues el empleamiento De misiles nucleares Tácticos Sería la siguiente opción Estos A pesar de su nombre No son Pompas nucleares Como tal De hecho Ya se han utilizado Varias veces Antes en combate Y no generan Gran cantidad De radiación Pues al ambiente Pero si son caros Y muy escasos Y también Muy peligrosos Al dispararse El primero Y ver que Pues si hizo efecto Dos más Le seguirían Y con estos Por fin Caería intruso Y aunque no A ver Tomando en cuenta También una cosa Y es que se suele utilizar Ese tipo de misiles En territorio enemigo Una cosa es Disparar un visil balístico O una de esas cosas En lo que va haciendo Tu propio Este En territorio enemigo Y otra cosa Es hacerlo en tu propio Maldito patio ¿Sabes? Allí si la gente Se tendría a pensar Al menos un segundo Si realmente quieres hacer eso No solamente porque Sería Sería pues Irradiar una parte Importante de tu territorio Por mucho que sea poco Seguiría siendo irradiado Sino también Porque demostraría Tu impotencia Ante el resto de países Recuerda que todo Al final es una lucha Política Constantemente Uff ¿Sabes? No dejaría un daño Tan grande Realmente Como lo hizo Pues en la película Habría dejado Muchísimas Pero muchísimas Bajas Destrucción Y muerte A su paso Pues si Sin poder explicar De donde vino Y el por qué Ya que solo se sabía Que vino desde las profundidades Del pacífico Muchos científicos De todo el mundo Comenzarían a estudiar El fenómeno Y llegarían a la conclusión De que esto Era simplemente Una anomalía Y que no volvería Mientras tanto Japón Rápido Tenemos que crear Un ejército De robots Chichonas Pero eso ¿Cómo va a detener A los kaiyus? ¿Detener a quienes? Mientras que otros Veían la posibilidad De que este monstruo No estuviera solo Y que vino De las profundidades Del océano A una explorada Aunque no explicaría Cómo podía vivir Fuera del agua Realmente Pero el público En general Pues trataría De vivir sus vidas Con normalidad Y esperando Que este hubiera sido Realmente un incidente Le digo ¿Qué? Esa es literalmente La primera reacción De Japón Cada vez que quiere Construir robots ¿Por qué viene Haga así? Yo no inventé Ese tropo Ente aislado Pues qué equivocados Que estaban Tristemente Seis meses después Aparecería Otro kaiyus Más fuerte Y ágil Que el anterior Ya que la película Deja bien claro Que cada nuevo kaiyus Evoluciona Y se adapta Para soportar mejor A las armas Y bombas Que el anterior Tuvo que enfrentar Esta vez Emergió De las Filipinas Mucho más cerca Al abismo de Challenger Que pues San Francisco Y en vez de salir A plena luz del día Atacar a un lugar Tan lejano Este pues Ataca de noche No Para que no Y en medio Digo este Coño Que es un tropo Japón es bastante clásico En plan De pasa algo De alguna manera Tenemos que incluir En esto Adolescentes de 16 años En escasa ropa Darling in the France Nike Tú Tú agregalo baby Fon Para así no ser detectado Tan rápido Pero aquí Es donde se complican Las cosas Si el país Con el mejor ejército Del mundo No pudo ganarle El primer Kaiju Y necesitó De tres misiles Nucleares tácticos Para destruirlo ¿Cómo podría defenderse Las Filipinas? Aunque esta nación Le pida ayuda A Estados Unidos Para que manden A su portaavión Cargado con misiles Nucleares tácticos El portaaviones Ronald Reagan Estacionado en Japón Y gran parte Del resto De barcos de guerras Que pues escoltan A dicho portaaviones Con las políticas Actuales De dicho gobierno Realmente Prestaría ayuda A Estados Unidos A las Filipinas Y de ser así Esta flotilla Sería lo suficientemente Poderosa Para detener al Kaiju La otra opción Sería pedirle ayuda A India Rusia Esta niña No es una niña En realidad Es un espíritu De más de mil años Y a China Los únicos otros países De la región En posesión De portaaviones Con capacidad De disparar Dichos misiles nucleares Y esta sería Una encrucijada Realmente Porque China Y Estados Unidos Tienen sus flotas A distancias similares De las Filipinas Pero es obvio Que la primera Que se enfrentara Al Kaiju Sufriría La mayor cantidad De daños Por otro lado Las flotas De Rusia E India No están En las mejores condiciones En especial El portaaviones Ruso Y pues están Más lejos De Filipinas Entonces Pues habría Un tiraya floja Para ver Quien manda Apoyo primero Al final La presión internacional Pues sería muy fuerte Y se acordaría Que todas las flotas Saldrían al mismo tiempo Pero no falta La jugada sucia Por parte de alguna De las potencias Por demorar La zarpada O pues declarar Inconvenientes En el camino Al final Este tiraya floja Solo haría Que el Kaiju Cause aún más daño Y mate Aún más gente Y luego de unos Cuatro días Y nueve misiles Nucleares tácticos Este sería derrotado Al fin Pero no Sin antes matar A decenas De miles Y destruir Casi en su totalidad A la capital De las Filipinas Se pelean entre sí Pues sí Las naciones Estarían más ocupadas En sus dilemas políticos Que intentar enviar ayuda A un país Que no es el suyo La ciudad de Manila Por mucho que sea aliado O que sea una crisis humanitaria Y luego el tercero Cinco meses después Otro Kaiju aparecería Y atacaría Cabo San Lucas En México Este sería Aún más fuerte Y al estar tan cerca De los Estados Unidos Luego de 15 misiles Nucleares tácticos Este seguía en pie Y en un acto De desesperación Al ver que el Kaiju Se adentraba Cada vez más Y más Cerca a territorio mexicano El gobierno De dicho país Pediría Un ataque nuclear Menor Sobre el monstruo Ataque que sería exitoso Y lo destruiría Totalmente Ok viejo Uff Esas son palabras Mayúsculas ¿Eh? Al Kaiju Y a gran parte Del estado De Baja California Sur Una vez ¿Alguno de ustedes Es de Baja California Sur? Porque Si es así En este universo Están jugando El Goodbye Volcano High En la vida real Segundo Kaiju Cayera Aprenderíamos Que su sangre Es altamente Tóxica Y contaminante Un líquido viscoso De color azul Que mataría O por lo menos Quemaría A todo material orgánico Que se entrara Y se encontrara En contacto con este Cosa que pues También pasó En el tercero Pero al haber sido Destruido En una bomba nuclear Pues realmente Su sangre Sería la menor De las preocupaciones Para dicha zona La verdad Luego estudios A mayor profundidad Y analizando Los restos De estos Kaijus Con los de intruso Pues se daría Pues se daría a entender Que estos dos Pues mejoraron En todo sentido En lo que falló Intruso Fueron más difíciles De detectar Atacaron en lugares Más despejados Eran un poco Más rápidos Y resistieron Mucho más A los misiles Que derrotaron Pues al primero Y fue en este momento Que el mundo entero Se daría cuenta De que los ataques Seguirían viniendo Si es en esa parte En la que Oye El mundo Entraría en caos Esto es un ataque De ellos Contra nosotros Sabes Esto podría ser Una de esas pocas veces En las cuales La humanidad Podría dejar de lado Sus diferencias Y empezar a unirse Para trabajar En sobrevivir Lo dudo Porque aun así Habrían intereses De por medio Pero Leo Que intereses puede haber Cuando el fin del mundo Está cerca Te sorprendería Pero ahí va Saber esta información Es vital chicos Porque eso quiere decir Que hay una mente Detrás de todo esto Si alguien ha estado Mejorándolos Para que sean Mucho más rápidos Fuertes e inteligentes Que los anteriores Quiere decir que Algo los está controlando Lo cual significa Que hay un enemigo Lo cual significa Que puede haber Un nosotros contra ellos Y el sentimiento De nosotros contra ellos Es más fuerte Y poderoso De lo que nosotros Podría llegar a imaginar Especial Aquellas personas Que pues viven En las costas Del océano pacífico Que por cierto Es más de una tercera parte De la población mundial total La economía Se derrumbaría Nadie querría vivir En las zonas de peligro Grandes ciudades Cercanas a este mar Como pues por ejemplo Lo son Los Ángeles Vancouver Lima Sydney Shanghai Tokio ¿Qué dijiste de Lima? Muchísimas otras más Es verdad Lima es una ciudad costera Me había olvidado Por completo Ok Ahora esto es personal Uff Ok bien Uffrirían una despoblación gigantesca Grandes migraciones En masa En proporciones Nunca antes vistas Comenzarían Haciendo que cientos De millones Entraran a ser catalogados Como meramente desplazados El terror Cundiría en muchísimos países Todos somos desplazados El venezolano Primera vez La desesperanza Gobernaría Y muchas otras tragedias Más ocurrirían Pero la humanidad No estaría dispuesta A rendirse Dejando la idea De protección propia Todos los países De la zona de riesgo Y muchos otros más Fuera de esta Se unirían Para estudiar al enemigo Adelantarse a los hechos Diseñar nuevas armas Y estrategias Con las cuales Vencer y erradicar La amenaza Kaiju Estudiando las corazas Y sistemas óseos De los monstruos vencidos Se podrían diseñar Cañones Desarrollar láser E incluso estudiar Las posibilidades De bombardeos balísticos Desde el espacio La humanidad No se rendiría Y cuando el siguiente Kaiju apareciera Estaríamos listos La verdad Este tema Es uno muy interesante Por lo menos Para mí Y planeo también Hacer un video A continuación O sea La idea de cómo La humanidad Se defendería De algo así En la vida real Da pie a un montón De planes Completamente distintos Bastante alejados Del meca Ya les voy diciendo El meca es solamente Para Este Show Y demás Pero en realidad No funciona muy bien Sobre cómo Podríamos hacer Habría cosillas Y habría cosillas De una forma realista A la amenaza Kaiju Sobre cómo Realmente Intentar ganar La guerra E incluso En caso De una eventual derrota Teniendo en cuenta Pues los datos De la película Qué planes realistas Pueden ser llevados Para preservar La raza humana Hasta sería posible Tal vez Analizar la idea De abandonar el planeta Pero todo esto Para el lunes 15 de abril Del 2019 Por ahora ¿Cómo te ha parecido Este? Pues el video Estaba bastante guapo Estaba muy interesante Y da pie A hacer especulaciones Bastante intensas Sobre cómo Podríamos reaccionar A todo esto No sé Me encanta mucho El tema de los Kaijus Y por mucho Que me gustaría Que terminara Viendo un Yo que sé Pero a bot Gigante Pero a meca Que dispare Misiles en forma De alpacas Por mucho que me encantaría Ver algo así Hecho realidad Realmente no se puede Llevar a cabo Pero de igual manera La forma en la cual La humanidad Intentaría solucionar Este problema Podría llegar a ser Bastante interesante Al Tawantinsuyobot No sé No sé A mí me gusta A mí me gusta la idea Ok Veamos la parte 2 Los Kaijus Esas bestias gigantes Que han estado presentes En la cultura pop Desde hace más de 50 años Desde Godzilla Hasta los monstruos De titanas del pacífico Estos reptiles Orenaturales Pero Godzilla es el primer Kaiju I don't know Por cierto ¿Será real esa historia De que cuando La Corea Mala Vio Godzilla Decidieron secuestrar A su director Para hacer su propia Versión Es real Es real Chingón Chingón Han aterrorizado A mi Dios Gírate Millones Y hoy Teniendo en cuenta Todo lo hablado En el nuestro video Anterior Sobre qué tal Si los Kaijus Existieran Veremos cómo La humanidad Podría hacerle frente Lo que yo escuché Que la Corea Mala Cuando dijeron Oigan Pues nos gusta mucho Godzilla Pero es muy japonés Así que vamos a hacer Nuestro propio Ok Aquí contratamos Sí Y fueron a buscar al tipo Y lo secuestraron Fue brutal Con su esposa Y todo De una forma realista A estas criaturas Que amenazan Con destruir Al mundo entero Yo soy Rafael Peraza Y esto es ¿Podemos ganarle Una invasión Kaiju? ¿Qué da tu interpretación? Para este trabajo Utilizaremos la historia Y los datos De los Kaijus Del universo De Titanes En Pacífico Es decir Dichos monstruos Salen del fondo Del océano Más grande del mundo Atacan Y si son derrotados El siguiente aparece En un menor tiempo Y mucho más fuerte Que el anterior Este video sirve Como una construcción A nuestro primer trabajo Del tema Si no lo has visto Te invitamos a que Le eches un ojo Para pues tener Un mejor contexto Pero básicamente Quedamos en que Pues tres ataques Kaiju ya ocurrieron Dejando miles de muertes Y miles de millones De dólares en daños El mundo está en caos Todo es un desastre Pero aún así Hay algo de esperanza Ya estando el día Comencemos Bien Entonces Continuamos con la historia Luego que el tercer Kaiju atacara México Es cierto México fue nuqueado Y como se supo esta historia Y regresaron al director Algo así Y se tuviera que llegar A la necesidad De derribarlo Utilizando un misil nuclear Los gobiernos Comenzaron a estudiar E investigar Nuevas formas Para derrotar A estos monstruos Que pues aparentemente Se papearon México Dejarían de aparecer Y pues atacar Nuestras ciudades Todos los países Con costa Al océano pacífico Desaparece México Su mayor contribución Con la humanidad Los tacos Se desvanece Con ellos No Bueno Al menos tenemos Tanebras enchiladas Las mexicanas También son mexicanas No Me gustan mucho las enchiladas Soy muy fan de las enchiladas Muchos otros del resto del mundo En especial aquellos Cerca al océano índigo Firman un acuerdo Pues de mutua defensa Y desarrollo De nuevas tecnologías Y estrategias de defensa Dicho plan Fue legitimado Durante los acuerdos De Baja California Este nombre En honor a todos Los caídos Durante Recuerda que los tacos Son del patriarcado Es verdad Los tacos son Los tacos son Super patriarcales De la desesperada acción De un ataque nuclear Al último caillú Una vez la unión Se ratificara La misión Era simple Estudiar a fondo Todo sobre estos monstruos Entender su funcionamiento Su fisiología Y lo más importante aún Cómo vencerlos Tengan en cuenta Que cientos de millones De personas Estaban catalogados Como refugiados De guerra Al huir Pues de las zonas De peligro Y por lo tanto La economía De los países afectados Pues se encontraba En un estado Demasiado crítico Bueno Tomando en cuenta Cómo funciona la globalización Que esos países Hayan tenido Esos golpes Tan claves Especialmente siendo Uno Estados Unidos Y Japón En general Todos estaríamos Bastante Bastante mal Todos estaríamos Muy muy mal Bastante mal Pero así Como la humanidad Ha tenido que dejar El miedo de lado Y unirse Bajo una misma causa En años anteriores Por diferentes motivos Lo tendrían Que hacer Una vez más Lo primero Que el grupo De Baja California Necesitaba ratificar Era saber exactamente De donde habían salido Los kaiyus Por lo tanto Se da la orden De que los países Asiáticos Comiencen a construir Y poner en funcionamiento Boyas De alta tecnología Para ser distribuidas A lo largo y ancho Del océano pacífico Y que cuando El siguiente monstruo De nuevo Apareciera Tener una buena idea De donde vino Gracias pues Al desplazamiento Masivo de agua Que este generaría Y sonares de alta tecnología Cientos de miles De bollas Deberían ser construidas Así que no sería Tarea fácil Ni rápida Por otro lado Científicos De todo el mundo Se reunirían Para estudiar a fondo Los restos De los kaiyus Dejados pues Por las caídas De estos mismos Entender la evolución Y diferencias Unos de otros Sería crucial Para lograr vencerlos De una forma Más efectiva Aparte de que de eso Podrían ser un montón De materiales Bastante útiles Para las personas En general Sabes Tener a nuestra disposición Esa cantidad de información Tan rara y única Podría ser un boom En lo que va siendo La evolución humana Nuestra sociedad Y todo el resto La conclusión fue Que del primero Al tercero Lo que más cambió Entre uno y el otro Fue la fuerza De su coraza superior Y tenía sentido En todos los casos Fueron derribados Por medio de misiles Que venían de arriba Hacia abajo Así que pues Por el momento Deberían desarrollar Armas y tecnologías Con las que se pueda Atacar Frente a frente O incluso Tal vez Desde abajo Está claro Que la diferencia Entre uno y otro Tampoco era una cosa Del otro mundo No era que fueran Super diferentes Pero si lo suficiente Para que una nueva opción Tuviera que ser Llevada a cabo Actualmente Actualmente Existen Muchísimas armas Fuera de lo convencional Que simplemente Por falta De conflictos mayores Solo se han puesto A prueba Pues en escasas ocasiones Y hay muy Pero muy Pocos ejemplares En circulación Hay proyectos Como los cañones Electromagnéticos Que disparan Proyectiles De cualquier metal A una velocidad Siete veces Superior a la barrera Del sonido Y están catalogados Como los proyectiles Más letales En existencia También están Los rayos Láser Cegadores En los que Pues avances Fueron llevados A cabo En los noventas Por el ejército De Estados Unidos Y aunque funcionaban Bien Fueron descontinuados Y hablando de rayos Supongo que lo importante Sería verificar El límite De la resistencia De la piel De los caillus Y que material Específicamente Podría hacer más daño Contra ellos ¿Sabes? Lásers Por muy a ciencia ficción Que suene Ya el ejército Chino Y la naval De Estados Unidos Están avanzando En esta tecnología Que demuestra Ser prometedora Y fuera de lo normal Estos y muchos otros avances Podrían darle a la humanidad Una verdadera oportunidad Para defenderse Tenemos una gran capacidad Imaginativa Al momento de inventar armas Para matarnos entre nosotros Y eso por fin Podría servir para otra cosa Que no sea nuestra propia Destrucción y demás Aunque el público Seguiría preocupado Y ojo Estas son las armas Que conocemos Recuerden que todavía Varios países Entre ellos Estados Unidos Principalmente Están fabricando armas A nuestras espaldas Así que ¿Quién sabe lo que podría Llegar a salir Si algo así vuelve a Bueno Llegarse a ocurrir Y la incertidumbre Y la duda Reinaría en el mundo Si se jugaban bien Las cartas Si se planeaba Una respuesta deficiente En contra de Siendo Kaiju La moral subiría Las ganas de luchar Serían regla Y todo el mundo Se uniría Por esta causa Eso depende O sea Ciertamente la gente No querría morirse Pero los ánimos Podrían estar O muy abajo O muy arriba Especialmente tomando En cuenta Lo que se tuvo que recurrir Para matar al último Y si cada uno Viene más fuerte Yo creería que más bien La moral estaría bajísima En plan de Oye El último tuvo que necesitar Ser nuqueado Para detenerlo ¿Qué tan resistente Va a ser el siguiente? Y el siguiente a ese Y el siguiente a ese Los gobiernos mundiales Deberían hacer una campaña A nivel global Para intentar cambiar La opinión del público Ya que si la gente No está a favor de la lucha Pues todo se perdió Que es algo que se suele perder Bastante lo que va haciendo Las historias de este estilo ¿Sabes? Es como que de repente La gente encontró el coraje Es difícil Y se tiene que trabajar En eso muchísimo No dejarse vencer Por dichos monstruos Pero había un problema ¿Cómo defender Las costas del océano Más grande del mundo? Total No sabemos justamente Dónde atacar El siguiente caillú Pues aunque suene raro Con portaaviones Y barcos de guerra Bueno, es lo que tenemos ¿No? Actualmente existen 18 portaaviones en el mundo Para beneficio De nuestra causa 13 de los 18 Son de naciones Con aguas en el Pacífico Y 11 de esos 13 Son de los Estados Unidos Mientras que los otros 4 Son de Francia El Reino Unido E Italia Y el último restante Es de India Todos aliados De los Estados Unidos Y miembros Del grupo de Baja California Así que todos Los portaaviones existentes Podrían patrullar Las costas del Pacífico Pero muchos Tengo una pregunta Si no matas al caillú No salen más Honestamente ¿Quieres arriesgarte? Una buena arma seria En las barras de Dios Barras de metal Super duro Disparado desde el espacio Con el peso y velocidad Es suficiente Para destruir cualquier cosa El problema Es el apuntar A tiempo real Si el objetivo Se mueve Suena chingón Muy Muy Es como La vieja La arma más clásica De la humanidad La vieja Barra gigante Dura ¿Sabes? Yo tener Barra dura Yo golpear con esto Yo acabar contigo Pues es eso Llevado al máximo nivel Si La vieja roca Nunca falla El piedrazo máximo Preguntará ¿Qué puede hacer Un portaaviones Contra un caillú? ¿Qué tiene que ver esto Con las armas Mencionadas anteriormente Para derrotar a los monstruos? Bueno Déjenme y les explico Muy difícilmente Caillú 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 Roca 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 Un barco de guerra Convencional Una tabla con un clavo de mou Ya sea un destructor Una faragata Un submarino O una corbeta Podría cargar cañones Electromagnéticos Y láseres gigantes A una velocidad decente Pero ¿Saben qué barco si puede? Un portaaviones Un portaaviones Estadounidense Clase Nimitz O Gerald Ford Si viaja junto A su flota de ataque Compuesta por un crucero Un submarino Dos destructores Y un barco de suministros Puede tener una velocidad máxima De 35 millas O mejor dicho 56 kilómetros por hora Similar Para los 53 kilómetros por hora Que alcanzan los portaaviones Clase Kuznetsov De China Y Rusia Junto a sus flotas de apoyo Y entonces Si el primer caillú Viajó 35 millas En 6 días Si estaba bajo ataque Pues la mejor solución Para contrarrestar A estos monstruos Al momento De sus primeros ataques Sería por medio De desplazamientos navales A distancia Y bombardeos De las armas Anteriormente mencionadas Pasarían poco más De cuatro meses Y el cuarto caillú Aparecería Una bestia Con una coraza superior Tan gruesa Como el resto De su cabeza Su nombre clave Peirasmos Que en griego Significa Prueba de fuego Apenas Peirasmos Apareciera Las boyas Distribuidas En el pacífico Detectan movimientos Grandes de agua En dirección Hacia el sur De Australia Seguramente Sydney Sería el objetivo Ahí cerca De dichas aguas Estaba el portaaviones De India Y dos de los Estados Unidos Pero la idea Sería interceptar A Peirasmos Antes de que Se acercara A zonas pobladas Así que luego De varias horas De viajes Las tres flotas En la zona Llegan a una distancia Segura al monstruo Todo el mundo Estaba viendo La situación Cámaras en todos Los barcos Y en aviones Patrullando la zona Transmitían en vivo Y en directo La fuerte calma Antes de la batalla Peirasmos Veía a los aviones Y a los barcos A distancia ¿No? Pero pues Muy poca atención Les prestaba Sabía que no Le podrían hacer mucho Cuando entonces Un Sukhoi ruso Cargado con los lásers Cegadores Apuntan dicha arma Directamente a los ojos Del gran Kaiju Y el más grande Hasta ahora Por cierto Y cuando dispara Funciona El Kaiju Se quedó cegado Desesperado Levanta sus brazos Y comienza A mover su cola Hacia todas las direcciones Y aprovechando La situación Todos los barcos Cargados con los cañones Electromagnéticos Y lásers De alto voltaje Disparan al mismo tiempo Desde los costados Y la espalda De Peirasmos Los lásers Perforaban la fuerte Caparazón del monstruo Mientras que los cañones Electromagnéticos Separaban Pequeños pedazos De carne Y de coraza Del monstruo Y luego de varios minutos De lluvias De larces Y proyectiles De alto calibre A velocidades extremas El gran Kaiju Es derribado El plan Había funcionado Y Peirasmos No causó Ni una sola Baja humana El mundo Estaba de fiesta La moral había subido Eso si ayudaría Que la moral se eleve Entendió Que si se podía luchar En contra de estos monstruos Carlos de Angrejo Mi niño Rápidamente Casi todos los países Del mundo Comenzaron a ayudar De todas las formas Posibles Al grupo de Baja California Nuevos programas De desarrollo de armas Eran puestos En circulación Y en marcha A diestra y siniestra Científicos De todo el mundo Eran reclutados Cualquier idea De alguna arma Que antaño Se pudo haber mantenido En secreto Saldría a la luz Y recibiría Absoluto apoyo Por parte del público Todo el mundo Estaría aplaudiendo Si disparen Estas cosas Y más Sería uno de los mayores Saltos Tecnológicos Que jamás haya visto Nuestra especie Porque sería La primera ocasión En la cual Todo nuestro Toda la raza humana Se uniría Con un solo propósito No ser aplastado Por una bestia Del fondo del mar Uno noble Ciertamente Con la información Ya obtenida Por las boyas Sobre pues El origen Y el desplazamiento De agua De peirasmos Se logró dibujar Un área específica De donde podían Pues estar saliendo Estos monstruos Y esta era cerca Del abismo de Challenger En la fosa De las Marianas El lugar más profundo Del océano Tristemente Pero pues De todo lo nuevo Que se estaba llevando A cabo Lo más ambicioso Lo más costoso Y lo más increíble Era el proyecto Rongo Bueno En la guerra La tecnología Avanza mucho Si en la guerra A ver Es feo decirlo Pero en la primera Y la segunda guerra mundial Lo que va haciendo La tecnología Se disparó como nunca Afortunadamente Vivimos en una era Que ya no tenemos Que recurrir a eso Hola Ya nací nueve meses Con el perro Penchoncho Hola Batcat ¿Cómo estás? Bienvenido al mundo Perdón por la skin Pero en fin Eso Antaño la guerra Era una de las principales Fuentes para impulsar La tecnología a nivel mundial Muchas de las cosas Que tenemos en la actualidad Vinieron de la primera Y segunda guerra mundial Pero con lo que va haciendo La carrera espacial De hoy en día Afortunadamente Todo eso se ha quedado En el pasado Ya no tenemos Por qué golpearnos En la cabeza Mutuamente Con lo que sea Que nos encontremos Para poder despegar Se trabajaba en crear Y mejorar armas Ya existentes Y se llevaban a cabo Preparativos Para el siguiente ataque Ya lo he dicho antes Chicos Las guerras ya no son prácticas No puede haber Una tercera guerra mundial Porque a nadie le conviene Una tercera guerra mundial A nadie Absolutamente nadie Le conviene una tercera guerra Gracias Globalización Esta tenía como objetivo Poner en órbita Y reabastecer De allí que la enorme mayoría De países deciden Estar en una guerra fría Perpetua A arriesgarse A hacer algo abiertamente Porque se arruinarían Bastante jodidos En general Qué hermoso ¿No? La manera en la que Hubiéramos preferido Evitar la guerra Pero menos funciona Como Rusia Si Rusia hubiera querido Hubiera tomado Ucrania en un minuto Y ya está Con todo el arma que tienen Con todo el poder bélico Que tienen Lo hubieran hecho en un minuto Ha sido una invasión Muy corta Muy pequeña Y es un conflicto Entre dos países Siendo considerado El mayor conflicto De los últimos años Pero no es algo común No es algo que pasaría Todos los días ¿Sabes? La enorme mayoría De guerras alrededor del mundo Por suerte ha parado Y casi siempre Son ahora conflictos internos Un satélite cargado Tiene Recuperar ese territorio No es tan vital Por cierto Ya que no hay ningún tipo De energía De hecho ambicioso proyecto De hecho ambicioso proyecto Tan importante Esta idea Ya se ha visto En películas y videojuegos Como G.I. Joe 2 O Call of Duty Ghost Pero esta tiene sus raíces Realmente en los 80's Cuando el propio presidente De los Estados Unidos El señor Ronald Reagan La propuso Para ganar Algún tipo de ventaja Significativa Contra sus rivales La Unión Soviética Pero no se llevó a cabo Debido pues al gran valor Y al gran costo Que este representaría Pues si No me imagino Cuanto llegaría a costar Una cosa como esa No solo poner dicho satélite En órbita Era caro Sino que pues El subir de a pedazos Las varillas gigantes Al espacio Pues para luego ensamblarlos También era costosísimo Representando por lo menos Unos cuatro Pobre Leo Creo que el ejército ruso Sirve de algo Cuando verdes basura Bueno compañero Es otro de los países Que gasta más En lo que va haciendo Al momento alrededor del mundo Y por mucho que no sea Igual que el ejército De los Estados Unidos Sigue ganando Por superioridad numérica Bastante fuerte además A un pequeño país Como Ucrania Que no es que sea Especialmente el país Más poderoso del mundo Cuatro billones de dólares En la actualidad Ojo Eso sería solo Para pues una carga Imagínense cuánto Terminaría siendo Ya lo he dicho Ya podemos hablar De eso en otro momento Este no es el lugar Cada vez que haya que subir Más y más varillas Pero el grupo de Baja California Tenía una La fuerza numérica Ya no lo es todo actualmente Ah si es verdad Como hablar del ejército Ucraniano Conformado por La enorme mayoría Civiles Solución para el costo Y la dificultad De este proyecto Una base en la luna Así es En la luna En un video pasado Hablamos de la no tan loca idea De crear una estación Pues en la luna La verdad lo sugiero mucho Pues si no has visto este video Y quieres comprender Mucho mejor esta idea Pero básicamente el objetivo de esto Sería que primero Se pudiera ensamblar Los propios satélites En el propio espacio Reduciendo el gasto De sacar materiales Del planeta Segundo La luna está llena De minerales Y recursos energéticos Que no solo podrían Pues satisfacer Las necesidades De la base Sino que pues Podría incluso Sacar lo necesario Para construir Las varillas En la propia luna Y cargarlos de una vez A los satélites Quitando el problema Al final Mi villano favorito Tenía razón Minions Vamos a la luna Subir las varillas Y pues también Dejando una Casi infinita Fuente de minerales Para reponerlos Lanzadas Y lo más importante De todo Esto no afectaría En lo absoluto A la gravedad O como Ay por favor Encarguémosle este trabajo A los españoles Para que cuando terminen El arma Lo llamen el pijazo O algo así Posición sólida De nuestro satélite Penetrator Natural Y es más Podría representar Incluso más Materia prima Y más energía Para la propia tierra Así que Aunque la inversión Inicial Sería grandísima Obviamente Y esto no podría Ser llevado a cabo Por lo menos Entre 8 y 14 años Habría esperanza No Aquí de saber A quien le encargaría El nombre De encargar A la persona Que le encargaría Colocarle el nombre De esa arma Al bananero Soy seguro Que el bananero Saldría con algo Extremadamente ingenioso Divertido Y más importante aún Si todo sale bien Habría una forma rápida Y efectiva De acabar Con todos los Kaijus Que aparezcan En nuestro Y para en esta zona ¿Cuál zona? Mi cabezona ¿Ven? ZAPE Pero bueno Amigas y amigos Por ahora Pues tendremos Que dejar Las cosas Que hemos hablado Y cancelable Esta serie Ha demostrado Ser una Por la que Pues ustedes Han mostrado Muchísimo aprecio Y muchísimas ganas De seguir viendo Qué pasa después Y dentro de muy poco Espero poder sacar La tercera parte Y tercera y última Por cierto Lo veremos después Donde veremos El proyecto Rongo en acción Y si la humanidad Puede ganarle Realmente a los Kaijus Pues todo bastante guapo El video No te voy a decir Que no Todo bastante guapo Chuladita Chuladita Pero ahí va